que nuestro compañero Sergio Sanito está debutando con nosotros en la pluma de verdad. No, no, es mentira. ¿No? ¿Se debutaste? Formé parte, sí. Ah, muy bien, muy bien. Perfecto. No tenés memoria. Estamos todos acá y hay aventura solo. Todos expectantes. Vení, porque está resfriado, está pesado. No queremos... Bueno, parece ser que el polaco tiene una especie de harem. Parece ser que él mantiene buena relación con todas sus ex, con la princesita, con Barbie Silenzi, con Valeria Aquino, y Silvina Luna, con Janina Maradona. Y Silvina Luna dijo eso, dijo que el polaco, bueno, tiene buena relación con sus ex. Y que dijo, el polaco anda picoteando siempre con sus ex. Pero es polaco, ¿no? La de la vida, déjala como quiera él. ¿Cómo hace con el tiempo, no? ¿Qué tendrá? Entre yo y yo. ¿Qué dice Bertolotti? Nada, que es un genio. Ah, lo banco, polaco, lo banco. ¿De él hablan? Yo he desenchufado, estoy yo, por eso. Che, Pamela está en pareja con Adil Rami, que es, no sé si lo estoy diciendo bien, es un jugador de qué... ¿De qué? ¿De Paris Saint Germain o de algún otro equipo? Bueno. Sí, pero la rompe. Ahora buscamos. Bueno, resulta ser que ella tiene 50 y uno tiene 32. Este es un pequeño detalle. Y el chico salió, bueno, a festejar con sus compañeritos del equipo. Entonces, empezaron los rumores. ¿Cómo? Pero si está en pareja con esa señora, ¿cómo va a ir? Bueno, puede ir a... O sea, el tipo vive en Marcia. Ojalá que no se tatúe como le pasó con Tommy Lee, que se tuvo que tatuar, destatuar, taparse nuevamente, y volverse a arreglar, que se tatúe el nombre de Tommy Lee. Exactamente. Bueno, pero entonces le preguntaron a Pamela, Pamela, escucha, mamá, ¿vos no te molestas que Adil se vaya de festejo con sus compañeros? No, dijo ella. Que vaya, que sea feliz, que disfrute con las chicas baratas. Open mind. La fiesta de Don Juan. No hay problema. Mirá qué bien, qué open mind que es, Pamela. ¿No es cierto? La verdad que sí. Parece que conocen acá ese tipo de fiestas. Open mind. Tengo mis dudas. Laurita es una trepadora, lo dijo la señorita que está del lado. Izquierdo de la pantalla, Florencia Marcasoli. Muy bien. ¿Cómo sigue esto? Me gusta que esté en to... ¿Qué puntaje me pones como modelo? Le pregunta Fantino a su novia. A la derecha de la pantalla, el de bordo, es Fantino. En su juventud, que parece ser que era modelo. Y entonces le pregunta a través de las redes sociales a su novia, que es modelo con Imosqueira, le pregunta, ¿qué tal me ves? ¿Cómo lo ven ustedes como modelo? Iba a derrama desnutrido en el carnaval de Guaychino. Moria lo dijo. Ya lo dijo Moria, ¿no? Ya lo dijo Moria. Correcto. Ahí está, Fantino. Moria conduciendo intrusos, che. ¿Cómo? Moria conduciendo intrusos. Me encanta. Me encanta, a mí también. Te mandamos un saludo grande a Moria. Aparte, cada dos minutos te cuenta historias de su vida, de su... Y ya está todo perfecto. Le propuso matrimonio y me dijo que sí. Aquí estamos, me encanta esta pareja. Mariano Martínez con su mujer, la madre de Alma, de su hijita, de la última hija, le propuso matrimonio y le dijo que sí. Le gusta casarse, ¿eh? Le gusta. La segunda vez. Es un romántico. Yo estuve en el casamiento con su mujer anterior. Muy linda la fiesta estuvo. ¿Vos fuiste al casamiento? Te colaste, ¿no? Ah, quería contarlo. Por cuestiones de la vida. Tengo mi duda. ¿Qué sos amigo de Mariano Martínez ahora? ¿Qué sos? No, no, nos hicieron sacar los celulares. No, no podíamos entrar con los celulares. Ya que estamos contando todos los datos, ¿puedo contar uno? Mi hermano iba al colegio con el hermano de Mariano Martínez. Ahí está. Mirá. ¿Cómo, cómo? Mi hermano iba al colegio con el hermano de Mariano Martínez, ya que todos estamos contando datos. Son amores, ¿no? Son todos datos, ¿no? De la realidad, o sea, que están vinculados con el mundo de la farándula. Siempre, siempre, constantemente. Qué bien, qué fantástico. ¿Qué son? Muy bien, un aplauso para Mariano Martínez que se va a casar. Él cierra la pluma porque está enamorado. ¡Viva el amor!